ok este es el vídeo número 402 del curso de proyectos de software donde quedamos en el vídeo anterior hicimos este cómic estamos tratando de formatear un valor numérico en un valor monetario por aquí está la interfaz obtenemos esta cadena formateada esto realmente claro es texto formateado como un valor monetario que nos indica el total a pagar listo entonces qué vamos a hacer ahora aquí podríamos mejorar la para el comportamiento de de este de este valor redondeando hacia arriba por ejemplo aquí debería mostrar un millón setecientos tres un millón setecientos treinta y cinco mil cien se redondea a la decena más cercana hacia arriba la centena la centena que debería ir 100 aquí 200 aquí 400 aquí 500 según ok voy a tomar esta columna en tenemos a chat y pit y al home nos ubicamos aquí ok un pego ahí ahí pego el contenido del portapapeles que es la imagen como tal vale y le indicamos lo siguiente para este caso los valores de la columna que se muestra en pantalla deberían redondearse 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 a la centena más cercana hacia arriba esto sería la famosa operación es fiel ok existe una librería que realice que que posea que tenga una función que efectúe esa operación creo que hay una librería en este canal le he trabajado con ella hay varios vídeos una serie completa es lo dache lo dache punto de creo que es la página si aún así miremos la respuesta de de chat y pit y ahí precisamente nos mencionan lo dache esta función tiene lo siguiente observemos estos valores vale y observemos como al utilizar la función al utilizar la función si indicamos menos dos que es para las centenas entonces este valor queda como millón setecientos treinta y cinco mil cien el siguiente como millón o millón mil doscientos aquí está el valor como tal para el siguiente ochocientos setenta y cuatro mil el siguiente setecientos veinti sietecientos veintio ocho mil quinientos necesitamos integrar la librería lo dache vayamos a cdn creo que por aquí está abierto busquemos lo dache js ahí está está entrando la página y voy a copiar la url de ese archivo minificado ahí lo pegó y lo vamos a guardar nos dirigimos a al proyecto nos ubicamos aquí en vendor escribimos como nombre de carpeta lo dache copiamos la ruta de esa carpeta copy path ok ok ahí está perfecto y en el archivo base.html en la sección de librerías hacemos lo siguiente voy a copiar aquí aquí sería vendor lo dache aquí lo dache punto min punto j se está metiendo aquí en lo dache lo dache punto min punto j escribamos un commit que diga bueno la primera estos dos descarga e inclusión de la librería lo dache esa es nuestra tarea a continuación necesitamos formatear ese valor para ello nos ubicamos en el archivo parqueos punto html este es el valor como tal aquí podemos aplicar la operación que es la que nos indican aquí en chat gpt básicamente copiamos esto ok ok listo ok entonces si el valor valor ok vamos a ver cómo se comporta control r seleccionamos la serie esperemos unos segundos deberíamos aumentar en unos en un tanto tiempo y cuando pase al siguiente minuto por ejemplo este paso a 800 este es el más próximo aquí se va a mostrar 800 en 12 segundos 11 10 acá faltan 17 segundos ya casi ya casi ya casi ahí está sigue este debería dejar 874 mil 100 vale y sigue este otro perfecto ahí está esa operación ok escribamos aquí bueno aquí le quedó menos 2 fijo ese valor va a venir determinado por el costo de la tarifa vayamos un momento a la tabla antes antes de ir a la tabla quiero hacer lo siguiente formato redondeo redondeo de centenas listo vayamos un momento vayamos un momento a la tabla por ejemplo aquí son centenas aquí debería ser millares y así sucesivamente ok como podríamos calcular por ejemplo sería la cantidad de dígitos enteros menos 1 podría quedar de esa manera vale el número de dígitos menos 1 entonces digamos este tiene 3 dígitos sería redondear a la centena este a millares y en este caso a ver sería claro si se pasa el siguiente segundo del siguiente día ya le cobra 30.000 esa es la regla vale porque cada día va a cobrar 15.000 pesos ese es el asunto de esa tarea nos encargaremos en el siguiente vídeo adiós